hola mis queridas chicas espero que se encuentren bien en esta ocasión les traigo unas uñas de punta blanca ok entonces aquí lo que estoy haciendo con la lima limar los laterales este y punta yo siempre la hago cuadrada ya depende de ustedes o de su cliente la logo piden redondas ahí como ven estoy desvaneciendo en este caso la unión para que no se vea tanto al momento de realizar este pequeño detalle porque son más sencillos ok por eso lo hice así casi no se desvanece la unión de la sonrisa de la uña bueno pues así se lima en este caso yo ya no sé si quité un poco el brillo pero ya no voy ya no te utilice el esmeril ahí como ven sacudo con un cepillito y quitarle todo el exceso como ven ahí es bueno aquí yo pegué unas florecitas y un decorado con unas florecitas moradas ya el último la verdad ya no me alcanzó de ese tipo de florecitas y le puse de otro color pero no se distingue mucho en esa parte es donde les digo que agarré una florecita donde no se distingue mucho el color ok tienen que pegarlo bien porque luego se levantan esas pequeñas florecitas esta pequeña decoración también así queda y después agarró este tipo este glitter azul ya saben con el monómero ponerle un poquito de acrílico transparente para que no se resbaleta y empezar a darle un toquecito mi intención era nada más un poquito de como que barrerle un poquito de ese glitter no pero si la verdad me pasé un poquito pero a fin de cuentas no quedaron tan mal en todas las uñas se realiza este tipo de decoración si se dan cuenta en la otra mano me adelanto bueno pues ahí ahí ya le empiezo a poner la perla las perlas de acrílico transparente en el área de tensión y después nos seguimos pero todo uniformemente como ya saben para que no se pase la glitter bueno pues ahí como les vuelvo a repetir ya no fue necesario tanto ocupar el esmeril porque yo la verdad no diario me pongo las uñas hasta que se me desgaste pero como siempre me las limo siempre quito la cutícula pues como que ya no quería quitar la cutícula con el esmeril porque porque la verdad si se puede estar dañando la uña al 100% de tanto limarla con el esmeril por eso ya no quise utilizarlo y a la hora de limado de quitar si ahí si fue necesario con la lima normal quitarle el brillo de la uña pero muy suavecito muy suavecito para que después no la verdad no se dañe tanto la uña o sus propias uñas bueno ya que esta seco el acrílico ahí como ven agarre una lima y estoy limando mi uña lateral y punta ya saben mis amigas mis hermosas amigas como se lima Ahí uniformemente se va limando, pero tengan mucho cuidado con la decoración que pusimos para que no se vaya a desprender porque se encapsula con todo y la flor. Bueno, ahí sacudimos bien el polvo de las uñas con un cepillito. Ahí agarro el Sener Whey de Organic que me encantó demasiado, me fascina y nunca me voy a cansar. ¿Por qué? Porque limpia bien las uñas de todo exceso de polvo. Bueno, pues ahí tomo la esponja Spoin para quitar todas las impurezas o las rayaduras de la uña. Se lima bien, junta para quitarle el filo, ya saben hermosas. Ahí vuelvo a sacudir todo el polvo con el mismo cepillo. Igual ya está mojadita esa toallita con ese producto de Organic Sener Whey para quitarle todo el exceso de polvo. Ahí decidí tomar la verdad esa esponja que ya casi no se utiliza de cuatro pasos, pero quise utilizarla para darle un efecto más brilloso a las uñas. Pero nada más es poquito, no se vayan a pasar de más. Bueno, pues ahí ya terminamos de limarla para darle más brillo. Ahí como ven agarro el pegamento o la resina del producto Nights para pegar un diamantito en cada flor, en medio de la flor. Como saben, ya me cuesta mucho trabajo tomar ese tipo de brillantes o de piedritas. Bueno, ya terminamos con eso, agarramos el finish de la marca NA, muy bueno, para darle más brillo a las uñas. Bueno, todo con uniforme y también la punta se sella con el finish. Ahí está la lámpara UV, como ya saben, 10 o 15 segundos para que se seque. Ya está. Luego metemos los deditos gorditos, por decir así. Y así como ven, así queda. Bueno, ahí está el aceite. Yo les vuelvo a repetir, yo pongo el aceite de almendras, es muy bueno. Y te deja muy, no te deja reseca la cutícula. Te deja muy hidratada, la verdad. Y damos un masajito a la cutícula, a la piel, para que no se quede irritada, ni que haya problemas de resequedad. Y así quedaron las uñas. Entonces, mis amiguitas, espero que les haya gustado esta técnica de uñas, con glitter y su decoración de flores. Este es un tip donde ya vienen recortados, ya no es necesario recortarlo con el corta tip. Ya vienen cortitas. Bueno, pues espero que les haya gustado, como les vuelvo a repetir, chulas, y lo realicen. Y si les gustó, regálenme un dedito hacia arriba y se puedan suscribir a mi canal. Se les agradecería mucho. Y espero que Dios las bendiga. Compartan mis videos en todas sus redes sociales. Y que Dios me las bendiga mucho. Y si tienen su propio negocio, pues espero que todo salga bien. Y les mando muchos saludos, besos y bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y me encantaron estas uñas. Nos vemos para el próximo video.